Pero mami, besitos de la tele ahora Si, que chévere, está en la tele Llegó a Chévere Night Cada dos le da mente en el noticiero Este presente Y a Chévere Night le pone bien arriba el rating Este es talón Este es talón Entonces Me dicen Gambo por la unión Ramón Bonilla Milagros Desmoralizada, tengo un down Entonces como fue tu entrada al cine Desde Samaná a Hollywood ¿Dónde está el cuá? ¿Quién llamarlo pequeño? ¿Quién llamarlo pequeño? ¿Quién llamarlo pequeño? ¿Cuál está? Guacarito de Nueva York a Santo Antico Con frío pero incendio Guacarito, ¿cómo está ubicando? Aquí en Nueva York Específicamente estáis, güey ¿En cuánto está la temperatura, guacarito? Específicamente está Qué bueno que nos volvemos a ver Soy Cesarito Simon Aves Apoteósico Cesarito Simon Aves No, 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 no Porque se le come pavo El aplauso está el mismo Se rompió el rating Es este país que acaba con la corrupción Es este país que acaba con la delincuencia Con los pájaros que son luchadores también El diandre Servimos de asesoría De etiqueta y protocolo A las damas A comer pica pollo Sin ponerle la mano A su pica pollo Ustedes comer su pica pollo Sin ponerle la mano La primera instrucción Cuando ustedes van a salir Con otra persona es Coger el pica pollo Coger el pica pollo Y dérselo a la otra Y dérselo a la otra